Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal caballero de Pegaso, en el video de hoy les traigo la historia de los tres dioses considerados los más poderosos en caballeros del zodíaco. Estoy hablando de los hermanos Hades, Poseidón y Zeus. ¿Te gustó el tema? Así que ya dale al me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y vamos a este super video. Bueno chicos, empecemos a hablar de Poseidón. Es el primer dios enemigo de Atena con el que nos encontramos en la clásica saga Los Caballeros del Zodíaco, posando el cuerpo de Julian solo. Dado que nunca se muestra su cuerpo divino, nunca se ha visto su verdadera apariencia de Poseidón, a menudo elige el linaje de la familia solo como su recipiente. En The Lost Canbes, Serafina era normalmente el recipiente de Poseidón. En la mitología griega, Poseidón es uno de los doce dioses del Olimpo y hermano de Zeus, dotado de gran poder y conocimiento por haber originado varios monstruos mitológicos. Todos estos monstruos están representados como símbolos en las balanzas y vestimentas de sus guerreros. El dios de los mares pasa toda su vida bajo la sombra de sus hermanos. Zeus actuó como el gobernante supremo del universo, controlando los cielos y la tierra, y Hades siguió siendo emperador del inframundo y el isio. Mientras tanto, Poseidón recibió el gobierno de los océanos y el reino de los mares de abajo, prácticamente nada en comparación con sus hermanos. Para aumentar su ira, Zeus siempre favoreció a su hija menor, Atena, sobre su hermano, siempre otorgándole títulos y tierras enteras. A lo largo de la era mitológica, las dos deidades siguieron siendo rivales constantes, pero Poseidón casi siempre perdió estas disputas. Cuando Zeus abandonó la tierra, dejando a Atena para gobernar y velar por la humanidad, el dios de los mares inmediatamente se reveló contra la diosa, comenzando la primera guerra santa. Los dos han sido enemigos mortales desde entonces. Hades es el señor del inframundo, juzgando así las almas de las personas para decidir si merecen la paz o el sufrimiento eterno. Junto con sus hermanos, Zeus y Poseidón, es uno de los tres grandes dioses del Olimpo, las deidades más poderosas del universo. Es el principal antagonista de la serie, quien, con el deseo de apoderarse de la tierra, lanza un ataque contra el santuario con el objetivo de quitarle la vida a Atena. Lo que más odia es la luz del sol, que trae esperanza al infierno, destruyendo el muro de los lamentos. Dentro del universo de Saint Seiya, Hades todavía desempeña el papel de gobernante del inframundo, pero es un viejo enemigo de Atena y sus caballeros. Durante la era mitológica, Hades era un dios que, mientras gobernaba sobre la oscuridad y los muertos, demostró ser justo con todos los humanos, imponiendo su justicia a todas las almas. Aquellos que cometían atrocidades en vida pagarían por sus pecados en las ocho prisiones del inframundo, mientras que aquellos que mostraban bondad podían encontrar la felicidad en los celíseos. Pero esos tiempos se han ido. Hades se volvió más frío y furioso a medida que pasaban los siglos, su naturaleza como un dios justo que trataba a la humanidad con respeto se desvaneció lentamente y se convirtió en puro odio y repugnancia. La humanidad no sólo repitió sin cesar sus pecados pasados, sino que se hundió cada vez más en la violencia, el sufrimiento y la corrupción. Y ahora, no quiere nada más que la muerte de los humanos. Según el hipermito, la primera guerra sagrada entre Atena y Hades sucedió cuando el dios del inframundo decidió dar asilo a Ares, el dios de la guerra, tras ser derrotado por su hermana Atena. Durante la guerra, el cuerpo del señor del inframundo fue herido por primera vez por el caballero de Pegaso, lo que le llevó a decidir mantener su cuerpo sellado en Ilichien. Y cada vez que reaparece, el dios toma el cuerpo del humano más puro del mundo, pues sin cuerpo no puede andar en el mundo humano cuando lo domina. Hades ya tuvo como receptáculo a Lounen de los Tkambes y Next Dimension, además de Sun de Andrómeda en la saga clásica. Las guerras contra Atena se sucedieron a lo largo de los siglos cada 250 años. Y aunque el primer enemigo de Atena fue Poseidón, Hades se convirtió en su principal oponente debido a la gran cantidad de enfrentamientos entre ambos. Zeus es el rey de los dioses olímpicos, habiendo sido el gobernante supremo del universo desde la era mitológica antes de su inexplicable desaparición. También es el dios griego de los cielos, relámpagos y relámpagos. En la mitología griega, era el rey de los dioses, gobernante del Olimpo y dios de los cielos y los relámpagos. Es el hijo menor de los titanes Cronos y reía. Cuando la pérdida de sus hermanos mayores por parte de su padre se volvió demasiado grande para su madre, ella escondió a Zeus de Cronos, dándole una piedra para tragar en su lugar. Una vez crecido, el joven dios buscó liberar a sus hermanos y derrocar a su padre. Disfrazado de copero, Zeus mezcló una bebida con el vino de Cronos, haciéndole vomitar la piedra que había ocupado su lugar y luego a sus hermanos. Derrocando a los titanes, Zeus castró a Cronos y lo desterró al tártaro. Y posteriormente, compartió con sus hermanos Poseidón y Hades quienes gobernarían los cielos, los océanos y el inframundo. En la mayoría de las tradiciones está casado con Hera, aunque en el oráculo de Dedoune su esposa era Daioni, con quien, según la Ilíada, engendró a Afrodita. Es conocido por sus numerosas aventuras y amantes, de las que surgieron muchas deidades y héroes, entre ellos Atena, Apolo y Artemis, Hermes, Perséfone, Dionisio, Perseo, Hércules, Helena, Minos y las Musas. Con Hera, a menudo se dice que engendró solo a Ares, Eve y Efesto. Su contraparte en la mitología romana es Júpiter. En Caballeros del Zodíaco, Zeus fue representado en el anime como un anciano con cabello y barba largos y blancos, piel pálida y ojos de color rojo puro. Como disfraz, viste lo que parece ser una armadura de combate adornada con dos soles en la región del pecho, con casco y falda de combate además de un brazalete en su brazo derecho. Pero en el episodio que vemos la silueta de Zeus, siendo en su juventud con cabello largo y un bastón, con pulseras y adornos dorados, y también mayor con barba, sentado en su trono en el Olimpo. Y en el episodio que asesino, el dios de los dioses toma como receptáculo al caballero dorado a Jolia de Leao. También tenemos otra imagen de Zeus vistiendo su atuendo de batalla, lo que resultó en varios fanarts basados en esta apariencia, donde el dios tendría cabello rubio y una lanza con forma de rayo. ¿Dios Todopoderoso desapareció repentinamente? Zeus, ¿por qué desapareció? ¿Por qué le dejó la tierra a Atena? ¿Cuál es su verdadero objetivo? Bueno chicos, les gustó el video con el origen de los tres dioses hermanos. Hades, Poseidón y Zeus. Comenta allí para que sepa gracias por ver el video hasta el final. Hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos? Comenta allí para que sepa y gracias por ver el video hasta el final. Hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos?